¿Qué pasa gente de Kirkwinsand reportando desde la sexta parte? Creo que es la sexta Y si, yo creo que es la sexta porque creo que quedan otras dos Otras tres Aún no me acuerdo bien chicos, disculpen esto de Tener videos programados hasta junio no me está ayudando en tema de la memoria Pero bueno, si ya saben que estoy diciendo quinta parte o sexta parte Es que estamos volviendo con los Transformers En este caso tenemos a dos Decepticons O mejor conocidos como Constructicons Que son Hightower Que agradecer a Maxwell porque esta era parte del lote que le compré Y es KidJap que está en oferta entonces dije ¿Por qué no? Son dos Constructicons para formar a Devastator Ambos pertenecen a la segunda película que es Revenge of the Fallen En este caso Hightower es el Estudio Severs número 47 Y SkidJap es el 67 Sé que SkidJap comparte molde con Rampage Que también lo intentaremos conseguir pero no prometo nada Porque la persona que lo está vendiendo Tiene un pésimo nivel de comunicación Y hay otras dos también que tiene esa persona Que es otra estudio series de una 2011 No me acuerdo que año es que Dark of the Moon Y eso que es mi película favorita de Transformers Por delante de Revenge of the Fallen Que es mi segunda película favorita Pero bueno por los costados tenemos una imagen de Devastator Bueno SkidJap es clase deluxe No Hightower es clase deluxe y SkidJap Voyager Tenemos el logo No tenemos el típico logo de los autobox Aquí acá arribita Sino que es la cara del Devastator Sería de autenticidad Bueno sabemos que es de Hasbro contra Karatomi Por la parte de atrás tenemos La imagen del Constructicon sumado robot Como el rojo que Rampage cuando pelea con Bumblebee SkidJap que este es el La primera vez que lo vemos creo que es en el barco Antes de que revivan a Megatron Que de hecho que el pequeño doctor le dice Maten al pequeño y bueno matan a un clon de SkidJap Y bueno por la parte de abajo tenemos Los otros personajes o los otros estudios civiles De esta tanda de la Wave Que en este caso sería Drift Creo que en el modo Bugatti Y Dropkit Que spoiler pronto lo tendremos en el canal Ya tengo la figura pero Estoy esperando a conseguir alguna otra pieza de Bumblebee Para hacerle la reseña Y bueno ambos están inspirados en el diseño De la película Hightower se arma en 19 pasos Y SkidJap en 22 Modo grúa Modo aplanar Barredora por así decirlo No me acuerdo como se llama muy bien este Este vehículo Pero bueno La descripción que tenemos es Batalla en pirámide del desierto Ya Y este lo mismo Batalla en la pirámide del desierto Listo Por este puesto tenemos la imagen De las caras de los personajes Y el número de estudios civiles Y las clases que son En este caso La 47 de 67 Clase deluxe Voy a ver clase Entonces vamos a empezar Por el pequeño que sería Hightower Ah bueno esto No sé por qué está aquí Disculpen Esto nos vamos a dejar por acá La caja Si es SkidJap Hightower Disculpen SkidJap Lo pasamos por acá Y aquí tenemos El diorama del desierto Donde las pirámides En Egipto Cuando El Asteritor Estén Rompiendo la punta Para liberar El arma Que quiere activar Foley Y bueno acá tenemos La figura De Hightower La verdad Articulación Tiene articulación En sus brazos En su rostro Y bueno En su garra Que está de mirar Y no tocar Porque bueno Está un poco flojo Acá Y también Una bisagra En la Garra Y bueno No me pregunten Cómo Transformarlo Al modo Creo que es brazo Del devastator Porque no creo Que lo haga Lo vamos a transformar En su modo Alterno Y ya Igual con SkidJap Capaz les dejo Una imagen Del modo brazo Pero bueno Bastante bien la figura O sea Tiene 360 en sus brazos Bastante simple O sea Para el diseño Del Del personaje Es prácticamente Si quieres Al devastator Tienes que comprarte A los constructicons Y ya A menos que te quieras Comprar Por casi 700 No me acuerdo Si 400 700 dólares Todo el masterpiece Del devastator O el devastator Ya armado Que bueno Es una cantidad Una cantidad Considerable Pero Considerable Porque bueno Casi es un play 5 Entonces Bueno Vamos a dejar A Hightower Por acá Y vamos a proceder A abrir A SkidJap Vamos a dejar La caja Por acá Tiene el mismo Diorama Solo que es más grande Así que lo vamos a dejar Por acá Este viene Con lo que parece ser Tres accesorios Que son Estas pistolitas Por así decirlo Que creo que se lo ponen En los brazos Y esta Que sinceramente Creo que es una base Para tenerlo Así puesto Creo No estoy seguro Porque no le veo Ningún No le veo Sitio Para ponerle La base Pero bueno Acá tenemos La figura De SkidJap Este Por lo que vimos En la película El Su movilidad De saltar O sea Salta Y pelea Con Bueno Estamos hablando Más que todo De Rampage Cuando pelea Con Bumblebee Que bueno Ese sería El modo De Salta Y ataca A A A Bumblebee Cuando Secuestra A los padres De De Sam Pero bueno Bastante bien La figura Sinceramente Creo que Ponemos acá Lo giramos Muy buena pieza Muy buena pieza La verdad Tiene Bisagra En sus brazos Mueve la cabeza Con una semivisagra También No hay 360 Y por la parte de atrás Tenemos Si no me acuerdo Cómo se llama La constructora Mátenme Fúnenme Pero bueno No me Sinceramente No me acuerdo Cómo es Creo que En estos huecos Acá Es donde se ponen Las Armas No Ok Bueno Vamos a pasar A Su modo alterno Y bueno Ya volvemos Bueno gente Después de ese Pequeño corto Para Ustedes Un largo rato Para mí Tenemos acá A Skidjet No Hightower Y Skidjet La verdad Bastante bien Eh Si fue divertido Armar Me complique Solo con Con Skidjet Porque sinceramente Era nada más Portearlo Y ya Hightower Si fue un poco Más entretenido Acá Con la La garra Listo Ya Y Hubiese Moldado Que Skidjet Pudiese Levantar La Tapada Por así Decirlo Pero bueno Esto fue todo Por el video De hoy Recordad Dejar un like Suscribiros Comentar Acá abajo Que os parecieron Estas dos figuras Y si las comprarías Y bueno Un saludo Y hasta la próxima Adiós